Vamos a predicarle a los muertos, o que los muertos no prediquen a nosotros. Se le cayó a E te parece. Mira, cuidado rompen el teclado. Para que le da el teclado, como que si no joder. Como que no hay mañar, no, y este es Frost loco imagínate. Yo compré uno con goma reforzada, para el sprint. Para cambiarlo cada dos semanas. No, no, a ver. Yo te aguanto, te aguanta loco. Compré un corcial y ha aguantado el maldito, oíste. Si loco, mira, sin querer. Ah, verdad, que cambié para... Ah, fuck. Espérate. Mala mía. No, 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 no. Que cambié la habilidad de... Que yo antes la tenía que donde pongo el mouse. Pero para esta BZ lo uso diferente. Ah, te transportaste. Sí, sin querer. Presiona la tecla. Yo cambié... Para que me marque donde voy a tirar la E y todo. Como estaba siendo faccionada todo este día. Ya, mame huevo. Bueno, pero muera ese usuario. Necesitamos daño. Escribe suizade, sí. Dale suizade, sí. Dale suizade, sí. Dale suizade. Dale suizade, ¿no? Si, a eso voy ahora. Que ahora hay que darle esta mierda. Mierda. Ah. Tico maldita sea. Lola, esta marico salto justo cuando ya está el tego. Bueno, evita que lo aportas. Mala mía. Ahora sí, gente. Ya configure la mierda esta. Esta la habilidad. ¿Tienes? A la madre, wey. Bueno, por lo menos no se murió, pues. Esa ganancia. No, ya va a tener que dejar de gilear así. Porque con este lado no cuadra. Sí, no, no. Yo creo que aquí la vamos a tener que tener. Porque está muy lag el serbio aún. Usted está muy lag. Le estaba yendo muy mal a ustedes. Estamos en país de distinto. Yo estoy en Chile aún. Nada que ver, pero... Sí, el internet mío nada que ver, marico. O sea, yo estoy en Colombia. Todo el día juego fin y de repente se ponen laggeado. Algo pasa. No. 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 se siente lleno de pez, esta la chaqueta de ellos uyyyy, maldisco resuelve a ir conmigo ve conmigo, ve conmigo, ve conmigo si, ya, una cosa, cada vez que el tanque es rota dos veces, a la tercera se queda así bueno, adiós no, no no he tenido pasarte esto todavía es que la habilidad es el que le transportan, osea, el pink da feo vamos a tener que pararla aquí ahorita, porque estas muriendo, estas muriendo, no hay cuatro no hay más cox cañon to ya ahora si loco, ahorita me tiré la W y me tiró para allá de una vez y yo FUUUUUUUUUUUK Si te comiste las dos flechas y te las tragaste. Eso fue muerte subitoid. Y así mi mito. Así voy yo pa'l video, cabrón. Muerte en el primer engage, lo van a llamar a ese video. Que nivel es esta, 16, ustedes dijeron ahorita. Sí, 16, 16, 16, 16 apenas, mariquemera de todo. Vamos a disparar yendo ya. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Sistema informativo. Porque tienes la W esa. Déjame poner la bomba. ¿Quieres la bomba? La bomba es lo que más pega hoy. Vamos a darle entonces, ya tiene tu bombita ahí. молодo, pero este bomba puede estar más pegado de aquí. Generalmente, gracias. Tranquila, te da tele por... ... Pa' el checkpoint. Creo que está pagado y todo. Si te ha pagado Vamos ya, vamos ya Se me acabó la comida, no me daba ni cuenta Uy, yo no tengo ni el fan más crédito puesto, cabrón, de tanto que no he jugado Cabrón, debería estar para eso Me llevas cadera Vamos a bailar La bamba Uy Ay Mierda, mierda, mierda Espérate que esa no iba ¿Por qué le tienen que darme a pendejo siempre, loco? Yo lo entiendo No Uy Al pendejo, ¿verdad? Al hijo de machepa Los monstruos grandes Joder, que rotan No 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 Y bueno Y no la juzas Si no, me la tire, yo me la tire No 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 Fuego, fuego, falla, falla Cabrón, parece hijo del diablo Oh, pero el loot está bueno Está bueno, está bueno No tengo sonido, vale Ahora sí, ya, como que lo dejo ya a recuperar Perfecto, no comí daño, cura el bebé, sí Gracias Gracias, que yo no comí daño Si no te vas a morir Y yo viendo este marico que salió poli Y se lancé el rayo de una No, no quieren saber de mí Que no se apuren gente, que yo le cojo las pilas de nuevo Ay Si, no, no, es muy rápido el casco Muy prematuro ahí Me cayó en la flecha y se me acabó el casco Eh, nos maten ahí pa' Reseteando el malo Espérate, espérate, para decirlo, ¿lo voló reseteando? No, ahí Oh, casi Reseteando otra vez No, vamos pa' allá, crees Coño, se fue el otro ¿PZL otra vez? No, vale, va a ser mentiroso Se me sabe que esta Te raquistes un amigo, eh Si, déjalo tranquilo Le vamos a raquete Tamo ya Mierda, mierda, mierda Loco, así no era la vaina Tira la bota, tira la bota Si, no, yo tiré botita de una vez Pero ya después que me queman el culo en la primera Jejeje Uy Suéltame Cabrón Pero esta buena la fama, no esta mal Loco Maten estos dos esclavos Que tienen una Q No Creo que es una locura aquí Que la pampera no acompaña Mis odios invisibles Me voy a poner Ya sabes Tibia, activa la pasión de invisible Mira Me coordinaron un poco en los básicos de la agresión Vamos allá, vamos allá, vamos allá Ayy Tienes una mamá Huevote de diodo, eh Uy 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 Cabrón No, 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 yo no se que hizo ese diablo Yo no se que hizo ese diablo Yo pensé que ni había Yo lo tengo grabado cabrón Pero ni yo se que diablo hizo ese azaroso No, 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 yo no se que hizo ese diablo Y vamos por ahora Pues que terminemos esta Voy de un pronto A más a la papa Hay que cenar, hay que cenar Hay que cenar Ahí vienen los otros, tienen una minita ahí Come, come Uy Me saludaron Uh Me he esquivado Ave Maria Siempre me terminó con el choz así como antes de ir ahí No Me había practicado más tanques No Yo, yo me hice la primera vez que quería empezar tanques Cabrón, es una torturia loco Hay que Oye, eso es como cuando tu jugabas a Killer Instinct Para hacer los combos grandes de 42 El perfect Cabrón Si, cabrón Cuando me Yo compré Yo compré la Willy y todo La tengo ahí Pero no Ay Tire en bota 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 que lo veo feo La próxima lo dejo porque se han dicho sigan corriendo Tire en bota Tire en bota Esas Te Tire en bota Esas Tire en bota Esas No Mierda, no tengo... 8, 7... ¿No crees nombrado caballero? 5, si no, gracias. Bueno, sí. No, marido, que la de mierda, alguien que tardó. Candido, nombrado, caballero. Jejeje. Bueno, eso ya no se pone hasta el día, así que para atrás. No tienen voz ahí, pues que ahí ya había costado todo. Yo como que me vi a alejar del otro Frost, que está peligroso. Jejeje. Te veo más muerto que vivo. Uhhh. Lo dijo el que no tiene la paz para acá, bro. Jejeje. Mala lengua y castigo del cuerpo, marido. Uhhh. Ya voy, marido, ya voy, ya voy. Como voy a ir para allá, tú eres loco, Ramón. A ver qué están ahí los alquileros lados. Ya, 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 ya. No, no, ahora reductor, no. Esto está a huevo. Menos con el que tenía huevón el pecho y la capa. Yo no me hacía cosquillo, si no. Vamos allá, vamos allá. Uy, uy, cabrón. Uy, suéltame, cabrón, suéltame. Se trago la flecha este huevón. No, me la tiro acá a mí. Ahora me la desquito con ese cabrón. No, y pues mejor, ahora juego con más miedo. Tengo menos resistencia. Qué gracia que me entieras a mí, Hilo. Como que el otro día te hubieras dado a morir para la mierda. Ay, coño. La primera te salva, la segunda te salva. La primera te salva, la segunda te salva. La primera te salva, morir para el carajo. No, no, no. Tengo menos de todo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nice plasma! ¿Y por qué yo? ¿Por qué lo pegas? Esplote en área huevón, y lo llamaste. Malamientos. La veneno es como pegamos así ahora, porque el caballero este, exactamente, tira esto. Mira Giles, se le fue el tanque, para el tercer enrute, ahorita. Uy, pero bueno, el CD no convence a ninguna área y trata de no ganar. Maten a los magos, marico, los magos, no tengo que maten a los magos, maten a los magos. Menos que la que necesita se debe, ¿verdad? No se puede hacer eso ahí. Cabro, andan endiablao. Me morí. Nah, tío. No, marico, yo te he tirado el capito a mierda, aunque no hay nada que hacía ahí. No, el área, el área, el área. Ay, Dios mío, ¿por qué llamaste esa mierda? No, tu puta madre. Sorry, loco. Pero que estaban todos ahí, yo no me lo tiré en el medio, pero salpiqueo, sorry, mami. No, marico, no puedes usarlo ahí, si también es amarrado en la esquina. Por ejemplo, aquí hay el prisma, pero el prisma lo golpeó por allá. No, no, el bicho se para aquí y le llegó la explosión igual. Bueno, 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 coman, cargan comida y qué carajo. Tire poción de invito a mierda y con todo eso me mataron. Demasiada mierda, parec. No, marico, no, marico. Corran, corran, corran. No, voy a reiniciar esa mierda. Tiren botas, quédense ustedes por ahí. No, no, persigame, hijo. Cer, cero, no, 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 no. Avisamos cuando se reinicia. Deben ser reiniciar, hace reiniciar. No, marico. Y ya se invento, voy a hacer ese mundo armado. Vamos a matar este mago rato, ojalá tirame veneno. Porque ya estaba buscando con el tiempo justo. Sí, por eso no lo estoy tirando ahora, no me maten ustedes a mí. Ahora sí. Claro, ahí sí. Queda el área, en el medio. Mierda, ¿y por qué el pendejo, loco? Porque siempre tienen que pegar al más pendejo. No, el proc es el que jala más agro. No, eso yo lo sé, yo lo sé. Pero coño, que este juego me quilla, loco. Siempre el más... Yo, porque yo uso Q, uso F. Uso W, uso F. Esto es raro. Quítense, 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 quítense. Oh, niño huevón. Lol, me pegaron los dos. Qué mierda. Bro, salte de aquí. Este me escondiste. Y estos cabrones. Y estos cabrones. Serán hijos del diablo. Sí, serán hijos del diablo. Vamos a darle, queda justo el boss. Ya me cambié en la habilidad. Un, 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 un. Quiero un minuto, estamos bien. A ver, no sé las habilidades, que nada más tenemos una. Fino, aquí está fino. Y todavía yo no con el computador. No cancel los arios, eso es lo malo. No importa. No hay más nada. ¿Qué se puede hacer? Chaqueta, gila cuando pueda. Aunque hubiera sido mejor el traquito del traquito. No importa nada. Qué cañonada. Me hubieran dicho. Recuerden que yo tenía muchísimo, que no entraba. Normalmente uno lo hace. Bueno, pero nada, no importa. Tranquilo, Tibi. Yo me curo con el tanque al mismo tiempo. Bien. Entonces otro veneno Ay, me confundo ¿Cuándo le iba a gastarme el defensivo? Ya, nos atroveneno, sale esa vaina rápido Ya te acabo, git Es que se ha deshippeo el cofre y... ¿Qué salió? No, tío Y como me mate esta mierda